Con ese libro, Modernidades Periféricas, de Adolfo Chaparro, presento el segundo libro que publicamos en nuestra nueva colección Contrapunto. Adolfo Chaparro estudió filosofía en Francia y es profesor de filosofía en la Universidad del Rosario de Bogotá. Él parte del pensamiento de autores como Luhmann, Foucault y Deleuze con los que comparte el interés por la capacidad de las sociedades de auto-crearse, auto-organizarse constantemente. Esto es a la vez una forma de entenderse a sí mismas a través de conceptos centrales en estas sociedades. De esa perspectiva nos presenta una historia de conceptos de y desde América Latina. En los trece capítulos del libro reconstruye conceptos como, por ejemplo, simultaneidad, soberanía, mestizaje, multiculturalismo, para solo nombrar algunos. Esa historia conceptual le permite al autor mostrar la presencia del pasado en el presente a través de la historia de los conceptos. El presente para él siempre, y por eso, es múltiple y es heterogéneo. Modernidades periféricas es una obra monumental, fruto de muchos años de trabajo. Es un libro para lectores académicos, pero se lee bien. Es narrativo hasta un cierto punto. Y cada capítulo se puede leer como un texto cerrado. Por ejemplo, el que contrasta el concepto de soberanía en las sociedades azteca e inca con el mismo concepto de soberanía entre los conquistadores. Un texto en sí cerrado y así se puede leer y así pasa con todos los capítulos. El libro será un libro de referencia para mucho tiempo, para muchos años. Es imprescindible en cualquier biblioteca o pública o universitaria, de un cierto nivel. Se dirige a lectores interesados en filosofía política, en historia conceptual, en historia política, en Latinoamérica y en la filosofía francesa contemporánea. Más información y los metadatos se encuentran en la gacetilla o en nuestra página web. Gracias.